Hola, mi nombre es Octavio Calderón y vengo de San Gil, San Andrés, Colombia. Hoy estoy reunido en el Campus Party en Brasil, en Sao Paulo, conociendo eventos sobre tecnología, diseño, robótica, en fin, un sin número de actividades en las cuales los quiero invitar para que vengan y conozcan. Gracias.